Hola, ¿cómo ha sido esta semana de entrenamientos? ¿Pensando ya el próximo sábado frente a Guastatuya de Pineda y Campeonato? Buenos días con todos. La verdad hemos venido trabajando muy bien. Hemos venido trabajando de acuerdo a lo que hemos visto del rival. Ya lo hemos enfrentado en varios partidos. Sabemos que es un rival difícil. Por algo está disputando una final más. Y sin duda creo que va a ser un partido muy complicado. Esperamos nosotros hacer nuestro trabajo, hacer respetar nuestra localía y quedarnos con el título. Juan, por ahí es una liguilla muy importante para tu persona. O sea, estás reencontrado con el gol, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante para uno como delantero. Pero siempre he dicho, más allá del gol, el trabajo, lo que uno se puede hacer como jugador para ayudar al equipo siempre va a ser importante. Bueno, Luis, ahí sí que te lo hice de comunicaciones. Vos la puerta grande y ahora regresas y disputas una final. ¿Cómo asumís este gran reto y esa gran oportunidad de seguir protestando huella en el equipo? Bueno, primeramente, feliz, feliz de estar nuevamente acá. Y qué más lindo hacerlo de esta manera, disputando una final más. Pero lo ideal es conseguir el título, ¿no? Por ahí al segundo casi nunca lo ven. Al segundo no hablan mucho y siempre hablan del campeón, del primero. Y ese es el objetivo nuestro. ¿Cómo crees que se pueda tornar este partido? Montoya conoce muy bien a Willy, Willy a Montoya. Dos técnicos de experiencia en la Liga Nacional. ¿Qué esperas? ¿Alguna propuesta de Nostra Tolla o a salir ustedes a buscar el resultado en los primeros minutos? Bueno, nosotros creo que más allá de que juguemos de local, siempre hemos salido a buscar los partidos jugando de local o de visitante. Siempre hemos salido a proponer. Y esta no va a ser la excepción. Vamos a tratar de salir a buscar desde el primer minuto el partido, a buscar el gol. Y estoy seguro que el equipo rival va a tratar de aguantar el resultado lo más que pueda. Pero obviamente que va a tratar de proponer también, ¿no? Tiene jugadores muy rápidos en la parte ofensiva. Y creo que esa va a ser la táctica de ellos. Tratar de aprovechar los contragolpes y aprovechar su velocidad. Juan, buenos días. En tu caso, ¿cómo tomaste el tema de que se haga una final un día antes del 24 de diciembre? Apareció decía, tras el partido de Huastatoya, que algunos como personas les tocaba que viajar y no era lo ideal terminar en esas fechas. Sí, pero bueno, así está. No se puede hacer más nada sobre eso. Lo más lindo sería terminar consiguiendo el título y pasar una fecha como esta, una navidad, un fin de año, celebrando, consiguiendo el título, ¿no? Creo que eso sería lo más lindo para nosotros como jugadores y para nuestras familias y para toda la gente que quiere ver a los cremas campeones. Luis, pues todavía tienes dos defensas muy experimentados. De hecho, pues lo pudiste comprobar en el partido de ida. Te tocó incluso salir del área para asistir a Chucho en el gol de comunicaciones que ponía en ventaja al equipo. ¿Cómo hacer para que nuevamente complicara a los defensas en este partido de vuelta? Sí, yo creo que los defensas centrales, primero son muy buenos jugadores, son jugadores de experiencia y creo que eso en estas instancias, en las finales, es muy importante. Son jugadores que ya han disputado varias finales, han quedado campeones, que eso también le da un plus más y creo que va a ser difícil. Siempre que me ha tocado jugar en contra de ellos, siempre ha sido muy complicado, han sido muy difíciles y, bueno, esperamos hoy tratar de poder desequilibrarles en todas las líneas y poder nosotros ser protagonistas de esta gran final y, como lo dije, quedarnos con el título. ¿Alguna clave del partido? No, la clave va a ser el equipo, lo que podamos hacer, lo que el rival nos permita hacer y todo lo que hagamos nosotros, tratar de aprovechar sus debilidades y tratar de potenciar nuestras virtudes. Tus compañeros físicamente no están al 100, digamos, el caso de Chera, el caso de Jorma Aguilar, que se han venido enfrentando con lesiones últimamente. ¿Cómo hacer para motivarlos de cara a este partido, para poner el todo por el todo? Yo creo que no toca hacer nada para motivarlos. Están disputando una final y yo creo que no hay mejor motivación que esa, estar disputando una final. Y, bueno, Chera tiene, es un problema más complicado, pero Aguilar está trabajando al 100%, está al 100% y todo lo que estamos acá, más allá de que no nos toque jugar, somos parte del equipo y estamos muy motivados. Y si Chera no está, hay otros compañeros que están, ¿no? Es un plantel amplio, jugadores jóvenes que tienen muy buen potencial y sin duda que lo pueden hacer, ¿no? Bueno, importante también el tema de la final, sobre todo porque Comunicaciones sigue siendo el club que está siendo referente a nivel internacional y obviamente se busca tener esa continuidad, ¿no? Sí, Comunicaciones es el equipo para mí, el equipo más grande de acá de Guatemala, el que ha estado los últimos años representando muy bien a Guatemala y hoy tenemos la oportunidad de seguirlo haciendo y disputar una final más que sin duda es muy importante no solo para el club, para la gente crema, sino para todo un país que también nos ve y quiere que, bueno, muchos quieren que Comunicaciones deje muy bien representado el nombre de Guatemala, nivel internacional. Juan ha sido de los jugadores que ha liderado los grupos, pues sobre todo en el campeonato ante el Motagua, también ante Municipal en esa final, junto a Mario Contreras son esos líderes encargados de levantar al equipo si en algún momento se da un marcador en contra durante el partido, por ejemplo, y cómo hacerlo para que el equipo levante y pueda conseguir con menos un empate y por supuesto darle vuelta al marcador. Creo que cada uno de nosotros, los jugadores, tiene esa rebeldía interior que en algún momento tiene que salir, ¿no? Más aún en momentos difíciles que es normal atravesar durante los partidos, pero acá hay jugadores que tienen hambre de gloria, tienen hambre de algunos de poder salir campeones por primera vez y creo que ese es el hambre que tenemos todos, ¿no? Queremos salir campeones y eso va a hacer que saquemos esa rebeldía interior para poder conseguir.